La banda sí, pero ¿dónde? ¡El Duibonde! Una apuesta llena de color, de imaginación, de sabiduría y con mucho talento. Más de tres años, más de cien colegios de toda Andalucía y más de mil amigos y amigas como tú, en un proyecto original. La banda en tu cole. Hola, ¿tú qué es lo que eres? Yo soy un patata y yo me llamo un papi, porque soy el hijo de Don Papón y Doña Papa. Un espacio exclusivo para que nos cuentes todo lo que a ti te interesa y cómo a ti te gusta a través de tus propios vídeos. Una escuela única para desarrollar todo tu talento como guionista, productor, actor o actriz o cámara. Y con tu propio espacio en la televisión pública de Andalucía. ¡La banda en tu cole! La banda en tu cole. Una aventura distinta que te ofrece cada fin de semana la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Radio y Televisión de Andalucía. No te la pierdas. Y si te la pierdes, búscala en Canal Sur Más. ¡Gracias! La banda en tu cole. ¿Cómo se llaman las carreras con testigo? Testigo de Equipo de Equipo o de Relevos. Eso es, de Relevos. Por cierto, que el testigo también se puede llamar Estafeta. Ya no tienes que tener el mando para ver la banda. En la nueva web de la banda lo tienes todo cuando y donde tú quieras. Ventajas exclusivas para los socios. Un correo electrónico seguro para menores de 14 años. Concursos donde participar y ganar. Eventos que no te puedes perder. Grandes promociones para disfrutar en familia. Y una tele solo para ti. La banda Televisión. Apúntate a la web de la banda. Donde tú mandas. ¡Gracias! 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 ¡Me encanta la banda en tu cole! Bueno, nos encanta a todos, eso lo sé. ¿Y por qué? Pues porque, a ver, Felipe y yo presentamos, sí. Pero tú grabas, tú realizas, te encargas de editar... ¿Sabéis cuántos coles e institutos se han apuntado a este invento? ¡Más de 100! Con semejante equipo, ¿cómo no nos va a gustar? ¡La banda en tu cole! ¡Hola! Comida favorita Pasta Color que más te gusta Rojo Animal que más te gusta Los dinosaurios Os voy a revelar cuál es mi hobby favorito Crear dinosaurios Para ello solo necesito esto No, 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 no... No, 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 no... ¿Os animáis a hacer historia? ¡Eh! ¡Que los dinosaurios no echan fuego! Aquí tenemos a Plastichín. ¿Y qué podemos echar aquí? ¡Envases! ¡Plásticos! ¡Tretabrik! Con esto podemos ayudar a no contaminar el planeta. ¡Tretabrik rebelde! ¡Envoltor y asesino! ¡Aluminio sin escrúpulos! ¡Presa orgánico al ataque! ¡No, no, no! ¿Qué has hecho con esto? Te lo voy a mirar al fuego. Esto no se tira a acero. Esto se tira a Plastichín. Y así ayudamos a no contaminar el planeta. Vale, ya no veo problema. Tiene la chimichichichote. ¡Vamos! Cuerpos, mente, respiración, conectemos. Una clase de yoga siempre empieza saludando al sol para darle las gracias de un nuevo día. La postura de la vela es muy difícil porque hay que tener mucho control. La postura del árbol nos ayuda a mantener el equilibrio. La postura del árbol nos ayuda a mantener el equilibrio. Me gusta el yoga porque me relajo y tengo conexión con la piel. Os queremos recomendar el libro más importante de la historia. En el año 2021, la situación de la Tierra era trágica. Los pueblos se derretían, contaminación, pobreza, virus que amenazaban al mundo. Sequía, guerra, terrorismo... Hasta que un grupo de niños escribió el libro que lo cambiaría todo. ¡Nunca es tarde! En este libro se explica los pasos a seguir para vivir en un mundo mejor. Cómo dar color a la oscuridad. Cómo vivir en paz. Y cómo superar aquella situación que parecía irreparable. No existe un planeta en todo el universo tan perfecto para la vida como el nuestro. Nunca es tarde para salvarlo. Capítulo 1. La unión hace la fuerza. ¿Cuál es la fruta que más se consume en el mundo? Pues sí, el plátano además es el cuarto alimento más consumido. No me digas, qué curioso. El plátano también nos ayuda a estar de buen humor. Y si no tienes sueño, te ayuda a dormir. Y ya, lo último de lo último. Si te pica un mosquito u otro insecto, púntate la cáscara sobre la picadura y te aliviarás el picazón. ¡Uy, qué alivio! Seguro que después de todo esto te animarás a comer más plátanos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ya! ¿Quieres patinar? ¡Andale, que estoy con el móvil! ¡Venga, que es muy divertido! ¿Quieres que te dé los patines de mi hermano y prueba? ¡Venga, que nos vengamos aquí todo el día! ¡Venga, que nos vengamos aquí todo el día! ¡Venga, que nos vengamos! ¡Venga, que nos vengamos! Después del ejercicio, un buen desayuno con tus amigos es lo más divertido. Cambiarme después de patinar está guapo. ¿A qué no nos vemos mañana? A las 4 de la tarde. El primer día de clase le dice la profesora a los alumnos, ¿no tienes alguna pregunta? Y dice, Jaimito, sí, ¿cuándo empiecen las próximas vacaciones? ¡La banda es un corte! Imposible nombraros a todos. Es que sois unos artistas. A ver, Candela, África, Fermín, Pablo, Ausi, Rocío, Eva, Olga, Herminia. Es que si tengo que nombrar uno por uno, ¡es una locura! ¿Cómo? ¿Que diga todos los nombres? Xavier, Yolanda, Zacarías, Zidane. Pues sí que tenemos socios, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué se me hace tarde? Bueno, chicos, todos, 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 nos vemos el próximo día aquí en el teatro. Digo en el teatro, en la banda. ¡Chao, chao! ¡Chao! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué me encanta Núminis? Porque me lo paso genial aprendiendo inglés. En Núminis no hay lecciones aburridas, sino historias súper chulas en las que yo soy la protagonista. Solo practico 15 minutos al día. Mis profes dicen que es un método educativo perfecto para niños de 6 a 12 años. Nos vemos en Núminis.es. Es un museo inteligente en el Parque de las Ciencias de Granada. Un museo interactivo de 70.000 metros cuadrados repleto de actividades para toda la familia. En este museo está prohibido no sorprenderse. Visítalo y presenta tu carnet de lavanda en taquilla. Explora, explora, conoce y aprende en el Parque de las Ciencias. Más información en la web de la banda.